¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Michael y es tu banda S-Michaels Amigos, hace unos días estuvimos en la presentación de la nueva Speedfire 250 de Itálica Así que les traigo hoy todas las noticias sobre esa motocicleta ¿Quieres saber más sobre ella? No te despegues porque vamos a comenzar Amigos, como saben, hicimos apenas el arribo en lo que fue una ex fábrica en la que nos invitó Itálica Llegamos ahí, todo bien chido y nos recibieron bastante, bastante bien Ahí nos hicieron la presentación de una nueva motocicleta Hicieron ahí justamente todo un show, todo un evento para presentarles nada más y nada menos que este nuevo modelo Esta nueva propuesta que Itálica tenía para todos o tiene más bien para todos ustedes Así que vamos a pasar rápido con unas imágenes de lo que fue ahí y algunas otras cosillas que seguramente les va a parecer muy interesantes a todos ustedes Españanos, ya saben que Itálica siempre está pensando en sus clientes Siempre está un paso adelante, tratando de ver lo que quiere la gente ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Yo ya no puedo esperar, me han visto Muy bien amigos, continuamos aquí en el evento de Itálica Y es que justo acaban de anunciar la motocicleta que están viendo por ahí Es nada más y nada menos que la nueva Speedfire La neta está bastante perra Ya tenemos aquí justamente otra que están, eh... Le están haciendo algunas capturas Y es que ya dieron la ficha técnica de esta motocicleta Y justamente, y justamente banda se hace la presentación de la nueva motocicleta Aquí como lo están viendo La neta, la primera impresión fue bastante positiva Pero ya nos hicieron ahí hacer un poquito lo que viene siendo la ficha técnica de la motocicleta Que se las voy a poner en cualquier momento Para que vean más o menos lo que viene Es un modelo que queda intermedio entre la Speedfire y la Blackbird 250 Sin llegar a reemplazar esta última Lo cual, bueno, pues es más o menos entendible lo que ellos están haciendo en esa motocicleta Algunas cosas que no me gustaron mucho Pues fue el tema de la iluminación Un poquito lo que viene siendo el tema del frenado El precio también es otra cosa un poquito discutible Pero bueno, vamos a ver un poquito más sobre los detalles que estamos viendo en esta motocicleta Vamos a pasar rápido unas imágenes para que vean qué onda Muy bien amigos, ya tenemos aquí nada más y nada menos Ahorita nos vamos a acercar, ahorita por lo pronto Las vamos a ver un poquito así de lejitos Y es que nos acaban de presentar la nueva motocicleta de Itálica La Speedfire 250 Esta está súper chida Ya nos acercaremos ahorita un poquito para ver más a detalle de esta moto Pero la neta pinta para estar chido Nos dieron un par de fichas técnicas de esta Que también se las voy a compartir sin ningún problema Pero para que estén atentos también a los TikTok amigos La neta se ve bastante perra Ahorita nada más que se desocupe pasamos Y de hecho todo el evento está súper cañón Está lleno de por todos lados Por allá podemos ver otra motocicleta Pero bueno pues Ahorita les paso la ficha técnica completita de esta La neta tiene muy buena pinta Tiene un nuevo escape completamente cromado Rayos, todo Está muy, 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 muy cañona esta motocicleta Y bueno pues Esperemos ahorita un poquito más de detalles Para ver qué nos ofrecen Muy bien amigos Ahora sí ya lo tenemos aquí de cerquita Quiero que vean todo lo que viene siendo el tema de su pintura Vean ese bonito color negro con gris Se ve de huevos Motor 250 centímetros cúbicos Enfriado por ahí amigos El único que no me gustó fue esto Mira freno de tambor en la parte de atrás Pero bueno Se compensa con este pequeño logo Que están viendo aquí de Itelica en el asiento Se ve divino amigos Ya saben Vean, 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 vean Está fantástica la motocicleta amigos En verdad ya esperemos tenerla un poco en el taller Para hablarles un poquito más sobre este modelo Y bueno ya por último amigos Quiero que vean todo lo que viene siendo la La imagen de la motocicleta Lo que nos está mostrando Itelica Con este nuevo modelo Cafe Racer 100% Cafe Racer Un tema en rayos bastante bonito Un asiento bastante llamativo Un tanque con una muy buena capacidad En cuestión de frenado no me gustó tanto Pero bueno Se destaca con algunos otros detalles más interesantes Y bueno pues llega a competir directamente Con la gama de evento Que viene siendo la Rocketman 250 Un modelo muy interesante también Que sería muy bueno ponerlos a prueba Entre estas dos Para ver cual de estas dos motocicletas Te conviene Pero que te parece si pasemos rápido A la ficha técnica Y vamos a desglosar un poquito Lo que viene de este modelito Amigos estamos aquí frente a la ficha técnica Vamos a analizarlo un poquito rápido Vamos a ver las cosas que vienen Tipo de motor Ahora si vamos a desglosar por completo esta motocicleta Y vamos a ver las cosas positivas Y las cosas negativas que a primera vista Nos presenta la Speedfire 250 Lo primero es el estilo Cafe Racer Por ahí me pusieron en algunos comentarios Que es parecida a la Lucky 7 Y tienen un poquito de razón La neta ya viendo la detalle Prácticamente estamos hablando con una Lucky 7 En cuestión estética Pero bueno vamos a desglosarlo bien Tipo de motor Nos está hablando de un motor de cuatro tiempos Monocilíndrico De 250 centímetros cúbicos Estoy casi seguro que va a ser menos Aquí viene el primer punto negativo amigos Y es que como velocidad final nos maneja 110 No es tanto el problema que quisiéramos una moto De que dé 300 kilómetros por hora Pero creo que hay motos de 250 Que dan todavía mejor velocidad final Y esta se queda un poquito corto en ese aspecto Lo siguiente estamos ante una potencia máxima De 16 caballos de fuerza Y 17 newtons metro Que está bastante balanceado Sistema de eléctricos Sistema de ignición Ignición por descarga De condensador O sea prácticamente estás con el botonazo No vayamos tan lejos Algo que si destaca muchísimo Incluso con algunos otros modelos Viene siendo el estándar de 6 velocidades Mucho chicos Recuerden que algunas motocicletas De 250 centímetros Todavía manejan 5 velocidades Aquí estamos ante las 6 velocidades Arrayamiento de combustible 25 kilómetros por litro Que es lo habitual O sea realmente todas las motos Te van a dar 25 kilómetros por litro Eso está bastante bien Capacidad de aceite 1.2 Lo normal Recorre con un tanque Hasta 412 kilómetros Eso sería cuestión de probarlo Para ver si realmente lo hace Y la capacidad de combustible 16.5 Ahí nos manejaron Que eran 14.5 Quiero suponer que 2 Era por el tema de la reserva Pero bueno En este caso Pues nos están manejando Justamente los 16.5 completos Suspensión Algo que se queda un poquito corta También tenemos la horquilla telescópica Recordemos que la Blackbird Maneja una suspensión invertida Y la suspensión trasera Bascurante doble amortiguador Que definitivamente es algo Que no me gustó Pero para nada Creo que al monoshock Le va un poquito mejor Pero bueno Quiero pensar que es por tema De estilo y costos Freno de disco al frente Eso fue algo bastante acertado Pero freno de tambor En la parte de atrás Es un desacierto Que no me gustó Pero para nada Creo que un freno de disco En ambas ruedas Lo hubiera ido bastante bien Como otros detalles Aparte lo que viene aquí Viene siendo lo que es El tubo de escape Que bueno pues Se ve bastante bonito Viene completamente cromado El color gris Es espectacular Y justamente en la parte del faro Trae un pequeño detallito Que dice Italica Que creo que eso es Un muy buen detalle Creo que son las cosas Con las que se tienen que atacar A veces Algunos de este tipo de modelos Porque bueno Pues esos detallitos Hablan muy muy bien De la marca Altura total Estamos ante un asiento De 79 centímetros Bastante práctica Casi para cualquiera El tema de las llantas Son las llantas Prácticamente de la Speedfire Bueno de la Blackbird Que son 9090 rim 17 Y 130 rim 17 En la parte de atrás Cosas que te incluye extra Viene siendo el puerto USB Que muy bien El asiento de piel En color café Y freno de disco delantero Bueno eso ya lo mencionamos Y chorromil de rayos Amigos es otra cosa Así que bueno pues Si quieres enrayar Esa motocicleta Agárrate porque Va a ser un dolorcillo Por ahí Precio amigos Creo que andaba Entre los 45 mil Ahorita les confirmo El precio exactamente A ver mandan Ok El precio del Speedfire Es de 37 mil 999 Hoy 15 de agosto Prácticamente creo que El video sale en 17 Un día de estos Pero digamos que A mediadas de agosto Justamente el precio Está en los 37 mil Creo que es un precio Bastante competitivo Hablando de las otras marcas Que también manejan Una cilindrada parecida Y un estilo parecido Por lo pronto La moto Se queda como un poquito En el limbo Destaca sobre el Speedfire 200 Pero también se queda Un poquito corta Con respecto a la Blackbird Y bueno pues Tiene un poquito de sentido Pero vamos a pasar rápido A un videito amigo Que grabé con mis otros compañeros Que estuvieron también ahí Y que nos den un poquito Las impresiones Sobre que le pareció Esta motocicleta A todos ellos Muy bien Ya estuvimos aquí En la presentación De la Speedfire 250 Banda Y la neta Está bastante chida La motocicleta Pero a ver Alberto A ti Que te pareció Ese modelito Me pareció Un modelo muy bonito Cafe Racer Lo dice ya la marca Y hay dos aspectos Que me llamaron mucho La atención En esta motocicleta Uno Los rines Que están muy saturados De rayos O sea Rayos por doquier Ya me imaginé Cobrando yo Una enrayada ¿No? Sí, sí, sí No, no Y el segundo aspecto Que me gustó Es el faro frontal ¿Lo viste? Sí, sí, sí Tiene un detallito ahí Como LED Con el logotipo de Itálica Ah, ese Ese detallito Exactamente Así como que Ay, es un faro de halógeno Pero tiene ahí El detalle de Itálica Como que alguien dijo Como que ya no hay que Llenarla de estampas Y mejor le ponemos En el farito Una estampita Exactamente Y no cualquier estampita Sino LED LED Bueno Y cosas que no te hayan gustado Pues No sé Ya son cuestiones Muy personales Tal vez Tal vez el escape A mí no me gustó mucho Me hubiera gustado Que fuera un escape Como más recto Este es como recto Y luego va como para arriba Una cosa así extraña Y Pero no, nada más O sea Fue la única cosa Pero es una cuestión muy personal Go Que nos diga exactamente ¿Qué te pareció la motocicleta? Go Me parece una buena Actualización De la Speedfire 200 La verdad es que Siento que la van a recibir mucho Muy bien Los rines La pintura Todo en general Me gustó bastante la moto El evento El lugar Tú Pero que La vida La neta está bastante chida La motocicleta Creo que los únicos puntos Que no me gustan a mí A no ser ustedes Fue El tema de la velocidad final 110 Creo que quedó un poquito corta Con el promedio Que es de una moto De 250 centímetros cúbicos Y que no viene con freno De disco En la parte de atrás Trae un freno de tambor De ahí afuera Son los aspectos Chidos De una Cafe Racer Creo que es un buen modelo Pero esos detallitos Ya sería cuestión de probarla A ver si hace algo así Creo que es una motocicleta Más enfocada a la ciudad Una moto citadina ¿Creen ustedes Que sea buena para carretera? Pero fíjate Que tiene una competencia En casa Respóndeme perro Este sí No Sí es para carretera Pero como para que vayas tranquilo O sea Un paseo relax O sea Como de aquí No sé Donde tú quieras Pero tranquilito Disfrutando el camino Lo que te iba a decir Es que creo que tiene Como un fuerte rival En casa Que es la Blackbeard 250 Que también es del mismo estilo Pero siento que trae mejores Cualidades y características Pero bueno Eso ya sería cuestión de checarlas Ya que esté físico Ya sea en algún lado Que nos las presten Para poder hacer como tal Ya un review en forma Como se debe de esa motocicleta Los invito a que suscriban al canal Michael subeblog Ya saben Estamos en Instagram Facebook También ahí en TikTok Subiendo Y nos siguen también En las redes sociales De WBikers Y de Correa TV En TikTok Exvideos Porno YouTube En todas las redes sociales Y ahí para que también sepan En las tiendas en línea De El Biker Así es Y también la tienda De GFS Bikershop Para que sepan Este anuncio no es pagado Por ninguno de ellos Para que no empiecen Ahí duro y duro Nos vemos en un próximo video Banda Muchas gracias Bye Bye Bye